Soy Joan Soloviz, director de tres cortos y de un largometraje montaña que va a ser exhibido en estos días aquí en Casa de América. Creo que es casi contradictorio hacer una definición de un medio de expresión que es imagético y sonoro por palabras, pero puedo definir mi impulso para filmar más que definir mi cine. Y mi impulso para filmar, aunque esto sea muy abstrato, es la vida y las cosas que me fascinan, que están cerca. Pero siempre he filmado en mis cortos y ahora en mi largo con jóvenes o con adolescentes urbanos de Lisboa en lugares que conozco. Así que busco un cine muy intimista y muy doméstico y muy pequeño. Sí, y la verdad es que filmo con René, que es mi mujer, y mi papá es el editor, montador de mis largos. La gente que estudió en mi comisión en la escuela de cine, algunos siguen trabajando ahora, días años más tarde, seguimos juntos. Y creo que esto de tener una premisa de hacer un cine muy íntimo, hay que tenerlo también en el proceso de hacer la película y hacerlo también con intimidad. Entonces me parece que sí que es una cuestión de familia y siempre... Yo creo también que es posible filmar todo un país sin salir de la casa de una familia. Uno se puede dar cuenta de lo que está pasando sin salir de cuatro paredes. Para mí este proceso de hacer mi primer largo después de varios cortometrajes es muy complejo pero muy bonito también. Porque hacer un largometraje, aunque sea más difícil, hay muchas bifurcaciones de caminos, veredas que una película puede seguir, que en un cortometraje es más fácil identificarlas y en un largometraje me parece que todo puede cambiar todos los días y cada cambio influye toda la película. Es como un castillo de arena que puede caer en cualquier momento. Pero igual es un proceso más largo y esto de, por ejemplo, ahora en montaña, esto de pasar casi medio año con la gente que filmé, incluso con el niño, me dio la posibilidad de mirar y de ser un testigo de una transformación que pasó en la gente que filmé mientras filmábamos. Y en los cortos siempre tengo la sensación que cuando uno empieza a estar feliz de llegar al set para filmar, ahí termina porque pasó una semana o dos semanas. Pero es una transición que me animo de haber hecho porque mis próximas películas van a ser largos metrajes, creo. Así que los premios significan solamente la posibilidad de seguir filmando. Y es lo que decía Manuel de Oliveira, porque los premios son cosas absolutamente abstractas y que los autores de los premios no son los directores, son los jurados de los festivales de cine. Así que me parece muy importante mantener una relación distante y pragmática con eso. O sea, no es la maratona donde el primer es lo mejor. En el cine no hay esto. Bueno, hay un punto muy determinante en mi vida que es el año de 2006, cuando me fui a estudiar en Buenos Aires, cine también, y fui ahí por influencia de directores de cine argentinos como Lisandro Alonso, Lucrecia Martel, que de verdad eran películas que me miraban y que me decían muchas cosas. Y desde ahí empecé a tener una relación casi cotidiana con amigos que son directores jóvenes, como Paz Encina de Paraguay, Ricardo Alves Jr. de Brasil, de Belo Horizonte. Entonces creo que acá en Europa es un continente muy viejo y hay una energía que se perdió hace tiempo. Y para mí personalmente fue muy importante beber un poco de esto mientras estuve ahí. Creo que hay una energía en mi cine que la robé de los amigos sudamericanos.